Aquí vamos a ver también una chumacera que necesita ser cambiada, pero que al parecer se ve bien. Pero al engrasarla notamos un color diferente en la grasa, ¿verdad Nazario? Engrasa tipo chocolate. Eso es que ya las catotas o el rodamiento ya está dañado. Ya aproximadamente esta chumacera ya se desgranaría. No tardaría mucho tiempo en ya dañarse esta chumacera. Aunque esté bueno del centro o no tenga juego, todavía se descuidó la lubricación. Ah, ¿eso pasó por la falta de lubricación? Falta de lubricación. Ajá. Me cayó agua con cloro o lo que sea. ¿Y cuánto crees tú que dura esta chumacera si la dejan así? Esta chumacera podría durar 15 días, 3 semanas máximo. Cuando esté trabajando diario a diario, se desgrana y ahí va lo más. Ok. Y dices tú que también si le cae agua de cloro, ¿eso también le perjudica mucho? Cuando está una chumacera y está el agua con cloro o el detergente clorado, también cuando hacen la limpieza, los aseos. De este no tienen cuidado y le echan el chorrón ahí y si no está engrasada, le cae el detergente clorado y empieza a resecar, resecar el rodamiento. Y es donde se daña ya los valeros. Entonces esto, tarde o temprano, rápido, 15 días de trabajo, máximo 3, se va a desgranar esta chumacera. Ok, entonces cuando están engrasando las chumaceras y sale ese color chocolate, significa que ya 15 días máximo, 3 días, perdón. 3 semanas. 3 semanas, 15 días va a tronar esta chumacera. Así es. Muy bien, gracias. Gracias.